Bienvenido colega, vean estos Funko Pop que acabamos de realizar Algo muy importante es que a lo mejor es difícil para mí decidir cuál versión me quedo yo Con cuál versión de Sublimo, hechicé en versión Funko Pero para ti va a ser mucho más fácil porque te vamos a enseñar A cómo puedes realizar estos Funko Pop con inteligencia artificial de Copilot Te vamos a dejar el prompt para que lo realices a tu gusto Recuerden esto simplemente es cuestión de ir a este navegador Bing Yo lo trabajo directamente aquí Pero ustedes lo pueden trabajar yendo a Bing Yo en esta parte ya me abre y simplemente es cuestión de abrir Zoom e inteligencia artificial Copilot Y luego doy clic en esta parte Para que me abra una ventana y yo tener totalmente el espacio para poder trabajar con ello Aquí hemos hecho algunas versiones anteriores Ya en esta parte yo me quedo en el modo chat Vean, aquí podemos tener una búsqueda O podemos entrar a la versión a la inteligencia artificial Que Copilot está utilizando O la versión que estaremos utilizando aquí en este navegador Vean las versiones que quedaron Y les voy a dejar este prompt En la parte de abajo Ya simplemente es cuestión de pegar Y se los voy a describir un poco Que es dibujar la figura de un Funko Que aparezca un hombre llamado Monchis Y el número 1 en la caja Y ustedes pueden cambiar El nombre Pueden cambiar Esto lo pueden modificar Ponemos Ramón El número A lo mejor pueden poner Algún número diferente Y digamos el 7 En la caja El muñeco tiene pelo negro Con flequillo hacia arriba Ahorita vemos los que salieron Pero Ustedes pueden cambiar El muñeco tiene pelo Rubio Recuerden que no estamos haciendo mi versión de Funko Pop Sino es otra Con flequillo Hacia arriba Con una barba A lo mejor Pongale 10 días Viste una camisa Roja Con diseños Geek Pantalones Pantalones cortos Negros Unas zapatillas negras O tenis También lo pueden cambiar Esto lo pueden modificar Ustedes a su gusto Para que puedan trabajar con ellos Además usa gafas Si tienen un laptop en la mano Y el 3D render Es para que No lo haga en modelos 3D Vamos a ver ahora Como cambia un poquito Vean este me gustó Vamos a ponerle unos kilitos de más Y ya Con eso quedaría bastante bien Ahora Le voy a dar en enviar Vamos a ver Que es el resultado Que nos da A diferencia de las versiones Que ya teníamos antes Ahí se empezará a trabajar Y vean aquí Está totalmente diferente Lo que nos dio Y ya ustedes lo pueden Empezar a modificar A su gusto Estos también están muy padres Vean Número 7 Si dice Ramón Y ya ustedes Modifiquenlo Al gusto Que ustedes quieran Trabajarlo Ya de aquí Todo lo demás Depende de su imaginación Para poder trabajar Con esta inteligencia artificial Como detalle En la parte de arriba Vean Este es el que les comentaba Que me había gustado a mí Pero yo estuve modificando Lo que tienen Esta inteligencia artificial Que es conversacional Tiene redes neuronales Para que trabaje Como un ser humano O como el cerebro Del ser humano Para poderlo trabajar Aquí no le puedes poner Que sea Ahora Una mujer Y vamos a ver Que es el resultado Que nos da Por eso es importante Trabajarlo No tanto en designer Sino en copilot Para que siga Haciendo una inteligencia artificial Con las redes neuronales Aquí a lo mejor Me sale algo raro Porque no le quite la barba Pero vean No lo respeto Y ya en la parte de acá Si lo corrigió Para poder trabajar Con esto Y bueno Aquí Ya ustedes pueden ir trabajando Con esta Con esta parte Y bueno Aquí pues mi Toca ya yo creo que se llamaría Ramona ¿No? En este caso Pero vean Aquí ya ustedes pueden trabajar Ya nada más le quitan la barbita Para que no están barbudados Si lo quieren con barba Adelante Todo está permitido En el momento de Cuando hagas Ustedes el diseño Nada más aquí le cambiamos a Ramona Y ya quedaría Perfecta Y bueno colegas Vamos a ver Los que yo puse Acá ya los puse Un poquito más gorditos Que van conforme A mi fisionomía Y vean Aquí salieron otros Bastante padres Y ya todo lo demás Se los dejo a su imaginación Edítenlo como ustedes quieran Se los voy a dejar En los comentarios Para que Puedan editarlo A su gusto Y poder trabajar Con esta inteligencia artificial Que ahora estamos Utilizando Que es copilot Hasta aquí vamos a dejar el video Algo muy importante Este prompt Deben de meterlo como es Porque si no Me llega a cambiar Algunos otros detalles Cuando yo modifique Este prompt No es mío Este lo saqué De una página Que me Me lo mandó Google En los resultados O en las noticias Se llama Shataka.com De todo Me les voy a dejar Un enlace Para que puedan verlo Crean bastantes cosas Muy buenas Y se lo tomé de ahí Y ya nada más Es cuestión De modificar esto Y bueno colegas Hasta aquí vamos a dejar El video Recuerda ya hemos hecho Más videos sobre Inteligencias artificiales Para creación de imágenes Por aquí te voy a dejar La lista Ya hemos la Inteligencia artificial Que personaliza todo Que es Ideogam Ya hemos hecho También Trabajado con Inteligencias artificiales Que es esta misma De Copilot Además de Canva Para hacer Este Inteligencia artificial Regenerativa De imágenes Y bueno colegas Hasta aquí vamos a dejar El video Nos vemos en el siguiente Y ya saben A sublimar ¿Qué tal sublimoncheros? Bueno aquí tenemos Una pequeña sorpresa Con los colegas De Creative Fabrica Y Ramón Arroyo Sublimonchis En esta página Que es como El Netflix De los vectores Para que por 10 dólares Accesas a todo Este tipo de contenidos Vean 460 fuentes Este megapack Tienes muchísimo Acceso A un montón De vectores Gráficos Para crafting Y mucho más Solamente por 10 dólares Siguiendo Mi enlace También puedes agregar Directamente A unos diseñadores Con los que te gusten Y que estén liberando O que sepas tú Que liberan Archivos constantemente Vean Este Diseñador De Universe Talk Cuantos diseños tienes Y tienes accesos A todos ellos Mensualmente Puedes descargar Y tiene diseños Muy muy padres Vean este tipo De diseños De gatos cute De perritos Este es uno De los diseñadores Que yo sigo Sigo a varios Aquí tenemos otro Que es Andy Vean El tipo de vectores O la calidad de vectores Que tienes Para descargar Y obviamente Tienes la licencia Para poderlos comercializar Sin ningún problema Al igual que las tipografías ¿Por qué? Porque estás pagando tú El derecho A utilizar estas imágenes Y vamonos rápido Para que veas La sorpresa Que te tenemos Además de esos 10 dólares Que son como 200 pesos mexicanos Iremos prácticamente Al modo incógnito Para que vean El proceso Y la sorpresa Que les quiero dar Es que aparte De esos 10 dólares Que es muy muy buen precio Si nosotros Vamos al área De suscripción Vamos a obtener Un 35% Descuento exclusivo Para los sublimoncheros Vean Aquí tenemos El plan más popular Es el All Access O el acceso total Por 10 dólares 200 pesos mexicanos Más o menos Y nos vamos rápidamente Aquí Para que vean Que en el carrito Ya nos marca Que escogimos Una suscripción Vamos a darle aquí En el carrito de compras Vean Que nos agrega aquí Al carrito de compras La suscripción Del plan mensual Que podemos ver aquí 9.99 O 10 dólares Que serían como 200 pesos mexicanos Ya tú puedes hacer La conversión Dependiendo en el país En donde estés Pero aquí les va La sorpresa Que les vamos a dar Un código de descuento Exclusivo para los sublimoncheros Agregando aquí Ponen Add your promo code Le damos aquí Y colocamos Subli 35 Y le damos en aplicar Vean Aparte de esos 9 De ya Lo que costaba 10 dólares Se les hace un descuento Mensual De 3.50 dólares Y les Quedarían un total De 6.45 dólares En acceso total A toda la librería Todas las tipografías A todos los proyectos De crafting Que ustedes pueden Descargar Descargar Aquí ya Simplemente pasarían Proceder a pagar Y aquí se registrarían En este caso Si ya tienen cuenta Se registran Con la cuenta que tienen Y si no Le dan en registrar Para que ustedes Puedan ya registrar Los datos Tarjeta bancaria O Paypal